ADVERTENCIA, NO TODO LO QUE VERÁN TENDRÁ CONTEXTO WAAAAU Es la, en serio es la TOXIC Es otakuiboyetji estetic Nah, nunca tanto ¿Estás bien? Si, ¿por qué? Oh, no, 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 no UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Es lo mismo que yo digo! UUUUUUUUUU ¡Cuid**! Me mueres el juego amenazo Miri, ¿qué estás haciendo tú? Ya te voy a poner no vos tenes consola Grunzolm? no pero esta un consolador y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nacho está en modo Doomer, directamente. El Nacho está como... No, yo no voy a conseguir lo que quiero. Es que quiere que llegue solito del cielo. Nacho lo que quiere es o uno, la Yossi, o dos, una amiguita que le guste el mismo tipo hentai que él. No, yo no lo he de... No, yo no lo he de... No, yo no lo he de...